en contacto con el director del hospital de nuestra ciudad, el doctor Aníbal Bagliardi. Ha tomado mucho vigor un rumor, Aníbal, acerca de un caso o sospechoso o positivo de COVID-19 en Magdalena y bueno, la verdad que era llamativo que si así hubiera sido, no estuvieran los comunicados oficiales. ¿Cómo es esto, Aníbal, por favor, para explicar bien a la población? No, actualmente en este momento tenemos un solo caso sospechoso nosotros que ingresó a la última hora de la tarde, es un paciente masculino mayor con una neumonía que bueno, por caso se lo toma directamente, si bien no tenía ningún antecedente, ni contacto ni nada, por ser un paciente mayor y con una neumonía se lo trató como caso sospechoso y se lo ingresó en el hospital, está internado en el sector habilitado por estos pacientes y si se hizo el disopado correspondiente, bueno, eso lo vamos a tener seguramente entre mañana y pasado el resultado. Pero ustedes... Perfectamente. Sí, perdón, ustedes de todos modos ya tienen este diagnóstico preliminar de neumonía. Sí, sí, es muy verdad que sea una neumonía, pero bueno, como toda neumonía se tiene que disopar ahora. Por supuesto. Entonces, este... se hizo ese estudio. Se activó el protocolo. ¿Cuántos años tiene, perdón, Aníbal, cuántos años tiene este paciente? ¿Adulto mayor? Mayor, sí, unos setenta y pico de años tiene. No lo recuerdo bien, pero es un paciente mayor. Sí. Que tiene antecedentes de... es un bronquial crónico, ya es más predispuesto a tener ese tipo de patología. Claro. Con respecto a lo que vos preguntabas, hay un caso que si bien no es nuestro, sospechoso, es una persona, una chica personal de salud que trabaja en un sanatorio privado de la Ciudad de La Plata que estuvo en contacto con un caso positivo. Sí. Sí, entonces se lo toma como contacto estrecho y se le hizo todos los estudios allá en La Plata. Sí. Se hizo en La Plata, estuvo unos días aisladas en La Plata y ahora volvió a Magdalena porque ella vive acá Magdalena. Claro. Entonces está, en este momento está controlada desde acá del hospital por Acción Social y por los médicos de acá en espera del resultado, que en los próximos días va a salir seguramente. Perfecto, para pasar en limpio entonces a nivel... Exactamente, no es positivo, es un contacto estrecho con una compañía, en este caso una compañía de trabajo que fue positiva. Sí. Entonces por eso está aislada, asintomática hasta ahora, así que no hay ningún síntoma de nada, o sea, por ahora hay que esperar el resultado cómo sale. Por supuesto. Por eso el resultado no salió desde acá del hospital, sino que el estudio lo hicieron en La Plata. Está, o sea, esta persona es vecina de Magdalena, vive en nuestra ciudad, trabaja en salud en un lugar en La Plata y por este contacto estrecho que ha tenido con alguien que sí dio positivo, es que entra en protocolo, está asintomática y aislada en su domicilio. En su domicilio, sin contacto con nadie. Así que está... Perfecto. Bueno, bueno, damos tranquilidad, pero bueno, ahora también se suma este paciente que si bien ya tiene este diagnóstico de neumonía y es un paciente que está en el grupo de riesgo con más de 70 años y tiene comorbilidad, entra en protocolo, por supuesto. Exactamente, así fue. Bueno, ustedes, la gente de salud aquí en Magdalena, ¿han tenido acceso a los test? ¿Se han podido someter a los test estos rápidos? No, no, nosotros no contamos con test rápido acá. Pero la verdad que, perdón que haga un pensamiento así al aire, pero coincidiremos, Aníbal, que bien podría haber tenido acceso usted desde la provincia, ¿no es cierto? ¿Son personal de riesgo con servicio esencial absoluto? Sí, sí, se está tratando de conseguir un test rápido para ver si podemos... Pero solamente para casos, no para testear al personal de salud. Eso sería en este caso para un caso así, un paciente, un personal de salud que venga con fiebre y hacerlo algo más rápido, pero no está contemplado hacer un screening de la población general. Claro, yo estoy abonando lo que sería lo ideal, Aníbal. Sí, sí, lo ideal, sí, sería bárbaro, pero no contamos nosotros con eso. Se está en estudio de adquirir algunos test rápidos para estos casos. Claro, claro, porque bien sabemos que ustedes que están en primera línea podrían estar infectados sin tener algún síntoma. Exactamente. Claro, sí. Sí. Gracias.